Me voy a llamar, tratando de explicar ¿Qué quiero que te quieras, cielo? No me voy a dar a su telo, si me quieres un mereceo ¿Qué quieres, quién quieres, sincero? La rica me tengo en su lugar Queremos años aunque la besaba Vamos a iniciar esta noche Vamos a invitarlo con la nueva serie Y damos a iniciar sus amigos, hermanos de YouTube Nos informan que está abierta La puerta de chocolate en la mesa de snacks El coro 2 y el bar Está abierta el bar para que pasen los únicos días No te la doy No me voy a dar a su telo, si me quieres un mereceo Que eres fiel y eras sincero La vento de ella no puedes llegar Que eran dos labios los que la besaban Gánale ya No se sirve de un enero El disimulado